Oiga, en el marco de una jornada de trabajo encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se inauguró la primera de 55 techumbres proyectadas para escuelas en todo el municipio, marcando así el inicio de una serie de trabajos que se extenderán a lo largo de los próximos meses. El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar las condiciones de las instalaciones escolares y fomentar un entorno propicio para el aprendizaje y bienestar de los estudiantes morelianos. Con una inversión municipal de un millón ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos siete pesos, se llevó a cabo la construcción y entrega de la primera techumbra en la escuela primaria Leyes de Reforma, ubicada en la colonia Lomas del Pedregal. Esta estructura incluye además una cancha deportiva equipada con tableros para fútbol y básquetbol, en un esfuerzo por ofrecer espacios versátiles para la recreación y el ejercicio físico. Presenta este programa Alfonso Martínez. El día de hoy anunciamos la construcción de cincuenta y cinco techumbres a cincuenta y cinco escuelas en nuestro municipio, porque queremos que los niños hagan deporte y lo hagan en la sombra. El sol cada vez es más fuerte y por eso estamos haciendo este programa, ayudando un poquito a ese gran déficit que hay en la infraestructura educativa y lo que más nos piden son precisamente techumbres. Bueno, más o menos son cuarenta millones de pesos, cuarenta millones lo que vamos a invertir. Nada más de techumbres, aquí fue la techumbre y el patio y la cancha deportiva, pero se van a estar haciendo en la mayoría, en donde ya tienen el espacio, nada más cubriendo con el techo.